Lo que pasa es que tú sabes lo que él quiere. Señores, ese verdugo si lo dejamos pasar, que no va a pasar. A mí me hicieron un chistecito. Me dicen, miren, ustedes saben que Leónel Fernández se convirtió al cristianismo, es cristiano ahora. Y dije, oh, pero qué bien. Y yo, ahorita le roba la cruz. Ahorita te aparece Cristo sin cruz. Ahorita está crucificado en el aire. En el aire. Con los clavos nada más pegados en la pared. Siguiendo ahí, dice que o va Leónel o va Feli para el infierno. No va a lo dos. No va a lo dos. No, 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 no puede. No pueden haber tres diablos en el infierno. No, no, el diablo no lo permite porque si llegan allá. Ya hace un golpe de tal. No, no, hay que ser lesiones aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.